La piratería no es televisión. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tv3s.com Apaga tu tele Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tv3s.com Apaga tu tele Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tv3s.com Apaga tu tele 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 ¡Suscríbete! Para que los tuyos crezcan sanos y fuertes, cuidamos las sonrisas, cuidamos sus sueños. Cuando las rejas del parque Safari cierran, es hora de levantarse, vestirse y unirse a la familia más alegrada de Búmeras. Cuidamos sus sueños, cuidamos tu esfuerzo. Para que los tuyos crezcan sanos y fuertes, cuidamos las sonrisas, cuidamos sus sueños, cuidamos tu esfuerzo. Cuando las rejas del parque Safari cierran... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Siéntate, te has estado equivocando mucho Próximo miércoles Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de televisión Acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita app.nicla.com Apaga tu tele Te lo repito última vez Es un crimen serio piratear canales de televisión Acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita app.nicla.com Apaga tu tele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La piratería no es paca paca. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a ap.pacapaca.gov.ar ¡Apaga tu tele! La piratería no es paca. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a ap.pacapaca.gov.ar ¡Apaga tu tele! 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 ¡Suscríbete! ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele! ¡Confice! ¡Gracias! 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 Grandioso soldado Contra guerrillero Has demostrado Valor al mundo entero Con gran heroísmo ¡Gracias! 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 La piratería no es 7 Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita a puntoazteca7.com ¡Apaga tu tele! ¡Gracias! 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 Oye! ¿Acaso eres sordo o ciego? Te dijimos que apagues tu tele Y desde que te dijimos no lo has hecho aún Por favor apaga tu tele o si no te doy más castigos Oye, no lo hiciste aún te lo vamos a decir por última vez Azteca7 está hecho para personas buenas Y no criminales como tú que has pirateado el canal Si no apagas tu tele vas a tener tu pesadilla de tu vida ¡Vamos a ponerle a live ir! ¡Pues haveامle el canal! ¡Gracias! ¡Pues havear al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Con Discovery Familia tú y tus hijos están en buenas manos. Durante el día, tú sí. La piratería no es familia. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, app.discoveryfamilia.com Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, app.discoveryfamilia.com Apaga tu tele. Los criminales están prohibidos en Discovery Familia. Discovery Familia está hecho para personas y niños buenos no los criminales como tú que pirateaste el canal. Si no apagas tu tele, te vamos a dar tu peor pesadilla de tu vida. Estoy muy rápida y saldré a jugar. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Viajemos por el espacio con el principito en Siempre Kids ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!